Si abatido y dolido estás Y cansado del peso cargar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Y ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Deja atrás tu vergüenza y el pesar De la lecha no lo esperes más Cristo nos llama Cristo nos llama Y hay toda tristeza alta Nueva vida Jesús heredará Cristo nos llama Y ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Y ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Solo el Señor Canta Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Oh cuán hermoso Oh cuán hermoso Es nuestro salvador Canta Aleluya Canta Aleluya Cristo vive Nadie es más grande Nadie es más grande Solo el Señor Canta Aleluya Eng Sue whom twice Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra mano Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra mano Hasta un día llega frente a él De su amor a todos contaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!